Bueno, aquí estamos con el Dr. Jaime Sánchez, psicólogo, egresado de la Universidad del Norte en Colombia. ¿Qué otros títulos tiene, Jaime? Bueno, para satisfacer el apetito de títulos del público formal, durante un tiempo me dediqué a estudiar formalmente una maestría en educación. Con énfasis en temas relacionados con proyectos educativos, con la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, en Venezuela. Desarrollé un estudio de especialización en psicoterapia existencial con la Sociedad Brasilera de Psicoterapia, la SOGRAFE en San Pablo, Brasil. Y hice estudios de doctorado en la Universidad de Flores, en Buenos Aires, Argentina. Esos fueron como los estudios formales que desarrollé. Y ya después de eso, para satisfacer mis apetitos y no los del público, estudié cocina. Estudié cocina año y medio, ¿verdad? Para relajarme un poco después de tanta letra, digamos, de los libros. Posterior a eso, ya me dediqué, sí, a un trabajo clínico que ya se extiende por casi 30 años. Yo diría que estamos por los 28 años de trabajo clínico permanente. Y hoy día me dedico exclusivamente al trabajo clínico con parejas. Y también dentro del ámbito del desarrollo de la psicoterapia de parejas, trabajo individualmente con cada uno de los miembros de la pareja y eventualmente también con familias. Entonces, esencialmente eso y la unidad de análisis, por decirlo así, que me interesa y me interesaba en los últimos años es la llamada acción como punto de referencia a las motivaciones humanas. Esencialmente ese es mi trabajo y lo que me interesa, pues, desarrollar desde así ya varios años. ¿En qué momento decidiste dedicarte a la relación de terapia en pareja? Bueno, mira, uno comienza haciendo su trabajo clínico casi que emulando lo que leyó en la universidad. Y entonces, la aspiración de un neófito cuando regresa es convertirse en un gran detective de las patologías humanas. Y mis primeros consultorios estuvieron orientados al trabajo con individuos, sobre todo a hacer como una experiencia de persecución de la enfermedad. Luego, con el tiempo y la experiencia, uno va entendiendo que la condición de lo que uno llama enfermedad no es una condición en sí misma extirpable. Todos nosotros somos, de alguna u otra manera, neuróticos, somos personas con deficiencias, a mi modo de ver, insuperables. Entonces, moriremos con tareas pendientes. Pero entendí que buena parte de nuestro sufrimiento no se debe a que categóricamente seamos o no enfermos, sino a la manera en cómo enfrentamos nuestros afectos. Entonces, el camino del afecto me llevó por estudios, lecturas, experiencias clínicas al tema de que una de las fuentes de mayor sufrimiento, pero al mismo tiempo de mayor, digamos, desarrollo de la conciencia, es la pasión amorosa. Cuando una persona se enamora, sus defensas caen, y al momento en que sus defensas caen y se hace vulnerable, hay una gran oportunidad de su vida afectiva para poder desarrollar introspección. Entonces, la tristeza del rompimiento o la tristeza de la frustración de no poder alcanzar al amante genera procesos interesantes en la conciencia humana que me llegaron a interesar de una forma tan sobrecogedora que digan, no, por aquí es, aquí no hay que buscar la enfermedad como cuando uno recién egresa, no, aquí hay que buscar es la manera en como la gente se apasiona una con otra y cómo al apasionarse una con otra se hace más vulnerable y se permite acceder a estratos de su conciencia antes inexplorados por el mismo hecho de sentirse vulnerado por la experiencia amatoria. Entonces, oye, la experiencia amatoria es la puerta de entrada de todos a la conciencia de vulnerabilidad y eso hay que... Allí hay un horizonte de trabajo clínico inmenso y por eso me metí con eso. A mí no me interesa tanto que la gente esté junta. Si una pareja viene, puede terminar separada. Eso es lo de menos. Aquí lo interesante es cómo, por la experiencia amatoria, se abre una puerta a la vulnerabilidad de la conciencia y a la opción de que la conciencia se fortalezca irónicamente con el daño de la experiencia amatoria. ¿Tienes un ejemplo más o menos del tipo de personas o las problemáticas que te llegan de pareja? ¿Cuál sería la...? No, el tema predilecto de los amantes son los celos. Es decir, el celo es el tema recurrente, se reclama obsesivamente la lealtad de la otra persona y el celo no es más que la manifestación de la propia vulnerabilidad y el propio miedo de que el otro no se parezca a lo que yo deseo. Y ese es el reto más grande de la experiencia amatoria. Yo tengo un deseo, un deseo no articulado en la conciencia, es un deseo inconsciente que en el momento en que amo, quiero que se parezca a lo que el otro es. Y si no se parece, me siento ofendido, atacado, herido, vulnerado, a tal punto que entre más experimento mi miedo a que mi deseo no se parezca al otro, a lo que el otro es, pues más celo tengo. Entonces, la experiencia del celo es muy interesante. Tiene distintos grados. El celo puede manifestarse desde una simple, digamos, queja cotidiana hasta disponer de la vida de la otra persona. El crimen pasional no es más que el extremo posesivo del celo. Y creo que de eso se ha investigado, pero de una manera muy estadística, siempre desde la salud pública, y no desde lo que sucede en el sujeto cuando se vulnera por el hecho de que tiene una experiencia amatoria celotípica. No es el celo. Esencialmente el tema predilecto de los amantes llegan a reclamarse, a quemarse, a decirse que el otro no le responde como esperan, en distintos niveles, y por esa razón se comienza a hacer un trabajo terapéutico que al principio el celoso piensa que es para que el otro le obedezca, pero yo hago una treta terapéutica. La treta terapéutica es que el camino no es que el otro le obedezca, sino que se dé cuenta de su miedo al pretender que el otro le obedezca. ¿Cómo describirías tú los celos en una pareja? Son requerimientos, son requerimientos que generalmente son insulsos y también son indolentes, generalmente. Requerimientos imposibles. El celo siempre plantea un imposible. El otro no va a responder de manera satisfactoria nunca para el celoso. Entonces el celoso es solícito en algo que no puede alcanzar y por eso lo que hace es confirmar su celo con el celo. Es decir, el celo es una manera de ratificar la imposibilidad que tiene el celoso de poder disponer de la voluntad ajena. Y por eso el celoso se enfrenta a una especie de autosabotaje donde el otro lo que va a hacer es confirmarle que no puede y que no puede cumplirle y él va a confirmar que por eso es celoso. Entonces eso nunca se acaba. Es un vicio que en psicoterapia patoterapéutica, que es el modelo que yo he desarrollado en este tiempo, buscamos que se convierta más en una especie de recurso para que la persona sea consciente de su propia vulnerabilidad, de sus propios miedos y entonces el celoso es una oportunidad para llegar al celoso y al interior del celoso y no al celado. El celado seguirá siendo celado hasta que el celoso entienda que sus celos son un asunto propio y no del celado. Digamos que los celos son un sistema de creencias, ¿no? Sí, parten de un sistema de creencias, por supuesto. ¿Cuál sería la característica de ese sistema de creencias? ¿En ejemplos, en ejemplos, por ejemplo? Claro, está embebido por la cultura. Por ejemplo, mira, hay países latinoamericanos que todavía incluso han formalizado jurídicamente el celo. Y uno dirá, ¿cómo así? Imagínate que en Colombia, por ejemplo, existe algo que se llama débito conyugal. El débito conyugal es la obligación que tiene el cónyuge de disponerle al otro de estar allí para el otro y lo requiere sexualmente. Entonces, si una persona no quiere tener sexo con su cónyuge, podría llegar, y si eso es reiterado, repetitivo, podría llegar a eso a ser una causal de divorcio. Ser una causal de demanda jurídica. Entonces, generalmente, en nuestra cultura local, los hombres son los que demandamos el débito conyugal y las mujeres son sometidas a ese requerimiento por parte de los hombres. Tú me preguntas por las creencias y por un ejemplo, yo te digo, un hombre que cree que su mujer es un objeto suyo, propio, que cada vez que quiera accederla sexualmente, ella tenga que decir que sí, y que el aparato jurídico le secunde semejante indelicadeza, vulgaridad. Pues, estamos hablando de una persona que cree que eso es cierto. Es decir, que esta persona es suya y esta persona tiene que acceder a sus deseos cada vez que él quiera. Entonces, en medio de esto, te pongo el ejemplo de hombres celosos, hombres posesivos, hombres que requieren a las mujeres para ser accedidas carnalmente cuando ellos quieran, apoyados por la ley. Estamos hablando de que eso es una especie de trata de personas justificada jurídicamente. ¿Y en qué países hubo el resto? Colombia. Colombia es terrible. Es decir, en Colombia se puede demandar por no cumplir el débito conyugal. Eso hace parte de... se puede articular como una de las nueve causales de divorcio. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, en Colombia, la gente no puede. Y otra cosa importante, por ejemplo, para hablar y referenciar lo jurídico, es que en Colombia tú no te puedes separar de una persona si tú quieres. Es decir, aquí nosotros estamos, por ejemplo, a diferencia de México, que en México la voluntad del cónyuge pesa jurídicamente. Entonces, si una pareja en México se quiere separar, pues con el hecho de que presente su voluntad de separarse, basta. En Colombia tú puedes querer separarte, pero si tú no cumples con las nueve causales, te tienes que aguantar hasta que te den permiso de separarte. Me explico. Una persona puede tener diferencias irreconciliables con su pareja, pero como esa pareja ni es alcohólica, ni se droga, ni la ha violentado física o psicológicamente, o el tema de las nueve causales, entre otras, no se ha cumplido. Entonces, la persona mínimo tiene que esperar dos años separándose de cuerpos con la otra persona, es decir, irse de la casa o que el otro le vaya, y después de esos dos años verifican con el juez y contestigo, ah, si hace dos años ustedes no cohabitan, si hace dos años usted se fue a vivir aparte, ah, bueno, le doy permiso de que se separe. O sea, la voluntad de la persona no importa, importa es que se cumpla con las nueve causales y eso es una forma de decirte que aquí la gente cree que una le pertenece a la otra. Cuando la unión conyugal y la unión amatoria es una unión en donde la base fundamental es la voluntad. O sea, tú seduces la voluntad ajena, tú cuentas con la voluntad ajena para poder compartir la experiencia amatoria y no con la obligación. Cuando ya la obligación supera la voluntad, estamos ante una perversión de la experiencia amatoria. ¿Cuál sería, más allá de los celos, otro de los temas que más comunes en la terapia de pareja? Mira, otro de los temas recurrentes en el tema de la terapia de pareja es sobre todo el tema de que el otro se convierte, que es un derivado de los celos. Yo diría que la gran categoría son celos y de ahí se desprenden muchísimas cosas. Pero esencialmente es todo lo que derive de la pretensión posesiva de que el otro sea como tú quieres que sea. Yo creo que hay un punto aquí importante, Tony, que hay que resaltar y es el tema del consentimiento. Cuando uno se une a la otra persona, por eso me referí ahorita a la voluntad, es que uno no quiere decir que no pueda sentir celos. Uno los puede sentir. Es que todos sentimos celos. Yo no quiero aquí decir que los celos no se puedan sentir porque todo el que está interesado en la otra persona tiene de alguna manera celos. Y el celo tiene unas connotaciones distintas. Y unos niveles. Entonces uno celar positivamente es pretender o procurar que el otro, por ejemplo, haya almorzado a tiempo. Tú no dices, y ven acá, tú siempre almuerzas a 10 horas. Y la persona que te ama te dice, mira, almuerza a tiempo. Y tú le llevas el almuerzo. Eso es un celo, pero es un celo de protección, es un celo positivo. Celo tiene que ver con cuidar. Por eso nosotros en Colombia y en español, en castellano, tenemos un oficio que es el oficio de celador. El celador es el que cuida los edificios, los inmuebles, ¿verdad? Porque el tipo está celando el lugar, o sea, lo está cuidando, el celador. Entonces, cuidar al otro es algo que necesariamente está vinculado al interés que tenemos por él. Y está bien. Pero lo que hace que el celo sea enfermizo es una frontera, una línea, ¿verdad? Del celo que llamamos consentimiento. Incluso cuando uno tiene un celo que no es positivo, si no es un celo, qué sé yo, relacionado más con la amenaza, el miedo de que otra persona venga a interrumpir la experiencia amatoria, un tercero, por ejemplo. Entonces, uno puede celar también. Pero la diferencia entre un celo que pudiera ser peligroso a un celo que no es el consentimiento del otro. Por eso yo siempre me refiero a que los amantes tienen que cuidarse los celos. Tienen que consentírselos y cuidárselos hasta donde ellos consideren. Entonces, cuidarse los celos e invitar al otro que te cuide los celos. Es decirle, mira, yo me siento amenazado. Si tú, por ejemplo, vas a ir a esa fiesta a tantas horas de la noche y no te vas a comunicar conmigo y qué sé yo, a tomarte unas copas, no me vas a permitir ir y yo voy a sentirme aquí de pronto un poquito vulnerado porque yo hubiese querido ir contigo o porque yo hubiese querido que te comunicaras de cómo estás y cómo van las cosas. Esos celos son naturales. Es decirle, todos queremos sentir que estamos o nos sentimos seguros ante la amenaza de terceros. Pero, lo que hace que el celo cruce la línea de lo peligroso, de lo neurótico, es que yo los siga manifestando y el otro no lo consiente. Es decir, que el otro no me dé su consentimiento. Entonces, allí ya no hay coincidencia en esto de cuidarse los celos, en esto de sentir que el otro de alguna u otra manera le cuida la experiencia vulnerable a su pareja. Entonces, allí, en la línea del consentimiento se logra todo. Allí es donde se da la diferencia de todo. el consentimiento que es la base voluntaria que hace que dos amantes estén juntos. El consentimiento. Y creo que esa es la clave de la salud de la pareja y es la clave también de la experiencia individual. Ahora bien, se abre una puerta importante en el momento en que yo siento celos porque yo puedo explorar en mí mismo mis miedos. Y aquí lo que importa terapéuticamente más allá de que la pareja esté bien, obviamente los que consultan en psicoterapia el tema de sus celos y el tema de sus expectativas amatorias, pues les gusta quedar unidos y quedar bien y que la terapia les sirva para fortalecer el vínculo de pareja. Pero lo más importante es que la persona explore sus miedos. Cuando dos personas van a psicoterapia a mí me interesa como terapeuta que como individuos puedan lograr explorar sus miedos independientemente de que continúen juntos o no. Hay que entender los miedos que se disparan con la experiencia amatoria. Porque la experiencia amatoria es de las pocas experiencias querido Tommy que hacen que la persona manifieste su vulnerabilidad en tiempos en tiempos diría yo donde lo que se ensalza en redes sociales en TikTok y en cualquier otra red social masiva como Instagram lo que se ensalza es que uno no se deje joder del otro. Entonces siempre hay discursos que dicen amiga no te dejes o yo no me voy a permitir si no te llamas si no te contesta los mensajes ahí no es. Es decir ya no hay cortejo ya no hay lucha. Yo no lloro sino que facturo. Yo no lloro sino que facturo. Aquí lo que se nos pasa hoy es que lo verdaderamente loable es que la persona no se involucre lo loable es que la persona no se conecte lo loable es que la persona no tenga miedo y no se vulnere con la experiencia amatoria cuando la experiencia amatoria lo fundamental es darse la oportunidad de vulnerarse con ella. Los griegos nos dejaron una gran herencia con eso. Las grandes lecciones de Diotima en el banquete de Platón indican que es mucho más provechoso amar que ser amado y el énfasis que hacen los griegos en la experiencia amatoria es en el amante no en el amado porque el amante es el que se involucra se vulnera ve en sí mismo su falta y se enamora de la belleza precisamente porque todo el proceso psicológico verdaderamente provechoso se da en quien se da la oportunidad de involucrarse a pesar de que hoy en día nadie se quiere involucrarse. Entonces el celo para ti es como el miedo al abandono. Es un miedo muy digamos el celo involucra un miedo radical un miedo de sentirse expuesto en esta idea del abandono en esta idea del aislamiento de la soledad de la incomunicabilidad el amante tiene una experiencia muy importante muy interesante y es que cuando está fluyendo con el otro en la experiencia amatoria siente que este le entiende como nadie en el mundo pero cuando tiene un rompimiento lo primero que se corta en los amantes es la comunicación la persona se siente incomunicada y siente que puede acceder a cualquier persona en el mundo menos al objeto de su amor se torna inalcanzable y la primera medida que tienen los amantes cuando tienen un rompimiento es no hablarse entonces esa sensación de incomunicabilidad es un asunto digamos terrible es un sufrimiento enorme pero es una puerta abierta como he insistido hace un momento a la posibilidad de entenderte mejor de conocerte mejor porque digamos se dan estos miedos de esta manera ¿por qué en particular esta persona te vulnera? ¿qué podrías entender de ti mismo en medio de esta experiencia de fragilidad? tú que has sido una persona que se ha sentado en su profesión o en su presentación pública como alguien de carácter hoy lloras y lloras por un adulto que no te complace en lo que tú esperas ¿por qué lloras hoy después de ser y de mostrarte como una persona fuerte? allí hay todo un horizonte terapéutico invaluable que ni siquiera uno tiene que recurrir a nada para que la persona pueda abrir la puerta con el hecho de que tenga ya una experiencia de celo y una puerta abierta a la terapia inmensa ¿cómo ves tú la cultura esta del reggaetón ese tema ahí del estereotipo latino en relación a todo esto? hay una digamos un empobrecimiento de la idea del amor pero precisamente porque la idea del amor fue fundada sobre todo en la época medieval con el amor cortés el amor cortés que relevó el amor arreglado ese amor que convenido que durante mucho tiempo se dio en las sociedades de la antigüedad y el medioevo la gente se unía por la conveniencia de tierras herencias intereses económicos o intereses culturales con el amor cortés empezamos a darle valor a la voluntad que la persona no se uniera con otra porque le conviniera en cuanto a tierra herencia sino porque tuviese cierta cierta conexión emocional pero hoy pasamos del amor cortés o del amor romántico o del amor basado en la en la posibilidad de coincidir y conectar con alguien a la depredación sexual entonces hoy digamos queremos depredar queremos consumir a la otra persona queremos que el otro sea nuestro pero para satisfacer cierta cierta pretensión individual de satisfacción sin mayor conexión emocional creo que en general es una experiencia placentera pero no vinculante y yo no quiero aquí obviamente estoy cayendo en que también uno siempre está moralizando y moraliza en la medida en que propone algo y no simplemente contempla lo que hay pero como no proponer en medio de una situación de mayor sufrimiento y de mayor aislamiento las personas cierran la puerta no se conectan ahora nadie quiere mostrarse frágil en la música uno lo ve reflejado en las letras es llamativo que por ejemplo una letra de los Guns and Roses sea mucho más romántica que una letra de de un reggaetonero contemporáneo y y es precisamente porque en escasos 30 años uno nota la diferencia cultural de que los individuos ya no les interesa mostrarse frágiles ni les interesa experimentar el profundo insight que se produce cuando están en una experiencia amatoria entonces mi observación es por supuesto hay un movimiento cultural de no involucramiento que que probablemente nos lleve a una situación de profundo aislamiento no solo desde el punto de vista de la experiencia amatoria sino desde el punto de vista de las relaciones con los demás la gente ya no conserva tampoco relaciones de amistad muy duraderas en las sociedades desarrollar los individuos cada vez son más aislados hay una propensión a preferir los entornos digitales a los entornos reales entonces digamos que nos estamos orientando más a la sobre estimulación de los sentidos y no a las experiencias vinculantes uno no puede hacer ahora una campaña moralizadora del asunto sencillamente creo que que entre más personas busquen la posibilidad de vincularse mayor desarrollo humano va a haber y aquí de lo que se trata no es de decirle a las juventudes por ejemplo que esto es bueno y esto es malo sino en hacer un balance y decir si tú te islas si no tienes experiencias vinculantes muy probablemente vas a robotizar tu experiencia del mundo y te lo vas a perder te lo vas a perder y aquí la idea es que tú te lleves una impresión a pesar de que todos tengamos que morir de una vida en donde uno tenga contacto humano para tener una mejor experiencia del mundo una experiencia más impactante significativa si se quiere si es como que la cultura se ha ido al otro extremo del empoderamiento pero es como un falso empoderamiento de la mujer y del hombre si claro por supuesto esta idea por ejemplo de desconocer los patrones de dominancia que se dan en toda experiencia amatoria también es un tema importante por ejemplo aquí el tema es el consentimiento y también el carácter y el temperamento uno se encuentra con personas que se sienten bien si ceden la dominancia al otro y les excita un ejemplo es el sexo en el sexo hay personas que les gusta cierta sumisión en el sexo y eso les provoca cierto placer cierta experiencia de compenetración una mezcla de protección y control que le propina a la otra persona y el individuo se deja llevar y encuentra eso placentero de la misma manera hay experiencias amatorias en donde una persona tiene una posición de sumisión el otro de dominación a veces lo intercambian a veces el patrón es más marcado en uno y otro y esas parejas funcionan yo no estoy sugiriendo que quien debería o no tener una actitud más o menos de temperamento sumiso o dominante lo que digo es que en toda experiencia amatoria hay una experiencia de poder y hay una experiencia de poder incluso en el sumiso el sumiso domina desde su sumisión y marca la pauta de muchísimas experiencias en común pero la experiencia de poder en el amor no se puede eludir entonces democratizar las relaciones a una pretendida igualdad en todo francamente es imposible en el sentido de que hay temperamentos distintos y eso no significa que los dos no tengan los mismos derechos en el sentido formal y quiero decir con esto es oye todas las personas que se relacionan unas con otras tienen patrones de dominancia esos patrones de dominancia se muestran de forma más cruda en la experiencia amatoria y uno de esos se encuentra con personas que encajan con los patrones de dominancia o su visión de uno y con otras cosas que no y eso no es ser más machista o más feminista significa digamos coincidir en el temperamento con el otro ¿cómo ves tú el apego? es necesario o sea yo creo que ahora hay un discurso de cero apego de que la gente busca no apegarse estoy en contra de los psicólogos que dicen que el apego es malo estoy convencido de que uno tiene una experiencia de apego en mayor o menor medida con las personas que hacen parte más significativa de tu vida de hecho sin el apego no sobrevivimos siendo niños pero los apegos tienen distintos niveles es decir que yo tenga ahorita una experiencia pueril en mi relación amatoria y trate mi relación con mi pareja como si fuese una emulación del apego que sentí por mi madre o mi padre pues por supuesto que eso debe ser corregido o moderado pero sin que se llegue a ese extremo todos tenemos una experiencia de apego y en que se hace manifiesta oye hay personas que para nosotros se hacen en la vida tan significativas que no conseguimos la vida sin ellas a pesar de que pudiéramos vivir sin ellas y allí ya hay apego ¿cómo evitar el apego? ahora lo importante es que el apego no represente un compromiso drástico de la autonomía no se trata de que oye yo siento que tú eres fundamental para mi vida pero yo también tengo espacios de desarrollo personal donde valoro mi autonomía pero el apego siempre está ahí en mayor o menor medida uno se apega a las personas y por eso uno se siente vulnerado cuando ama porque el enamorado para referirme de una forma más enfática a la experiencia de apego el enamorado encuentra imposible vivir sin el objeto de su amor imposible y esa imposibilidad que encuentra el enamorado incluso de respirar si el otro no está es lo que hace factible la experiencia amatoria en toda su plenitud si le quitamos a la experiencia amatoria la idea de apego no nos queda nada imagínate un enamorado que no tenga apegos si no está enamorado como 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 se va a enamorar como 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 va a vivir el drama y la tragedia de estar que la gracia de enamorarse es que uno se siente en una situación trágica porque uno siente que no hay mayor interés que uno pudiera tener en algo que en esa persona uno se le apagan los intereses por cualquier otra cosa cuando está enamorado solamente esa persona pero si uno no vive eso uno no vive el amor ahora dirán cualquiera que me escucha dirán pues este tipo es como un tipo y romanticón en absoluto lo que yo estoy salvando aquí de la experiencia amatoria es la profunda fragilidad que todos sentimos cuando nos enamoramos que no es mala per se sino es una puerta abierta a la introspección y para vivir eso hay que vivir apegos si uno no se apega uno no se enamora uno no ve al otro como como lo único en la vida y y y no experimenta la fragilidad que es todo un terreno fértil de exploración ahora bien el enamorado por supuesto que va a tener periodos en donde si es correspondido porque el enamorado no correspondido a mí me parece que el enamorado el verdadero enamorado el no correspondido a pesar de que tengo que decir que todo el mundo vive esta experiencia también en mayor o menor medida porque todo el mundo es no correspondido porque nadie lo va a amar a uno igual que uno ama pero bueno cuando se coincide y hay reciprocidad en el sentido esencial la incorrespondencia a pesar de que uno no sea correspondido en sentido preciso pero pero lo que voy es toda persona necesita sentir que el otro es crucial para su vida para poder vivir el amor en su dimensión más humana entonces el amor humano es el amor de los apegos el amor de la de la tragedia eso hay que eso hay que atravesarlo luego uno se estabiliza pero siempre si uno está enamorado va a ser más o menos trágico que el otro no esté digamos que el apego es como si fuera digamos que hay niveles digamos que hay un nivel sano de apego tú crees que hay un nivel sano de apego lo que pasa es que ese tema de que que saben que no es sano a mí me parece que es tan tan particularmente médico para los médicos les costa no les cuesta trabajo determinar cuál es la cifra el número la categoría en la cual determinadas sustancias de la bioquímica corporal tiene que estar para estar en una cierta normalidad la palabra salud y la palabra normalidad es heredada del modelo médico y por esa razón pues uno tiraniza con eso yo diría que aquello que pudiera ser que contribuya más al desarrollo humano qué es lo que contribuye más al desarrollo humano y propongo esa idea porque uno nunca está en una situación de producto terminado entonces uno siempre está en un proceso de desarrollo interminable y cuando se muere pues la muerte lo sorprende a uno en medio del proceso entonces qué es lo que contribuye a que haya movimiento hacia lo constructivo un movimiento hacia la posibilidad de ser cada vez más integrado pues decimos nosotros que una experiencia amatoria genuina que implica necesariamente apego e implica la tragedia de no alcanzar al otro pero al mismo tiempo implica una profunda introspección entonces ese esquematismo en el que la mayoría viva yo no sé si es porque los videos ahora son cortos y el tiempo en televisión sigue siendo caro pero ese afán de esquematizar y de decir bueno esto es esquemáticamente lo que es deseable esto es lo que es indeseable aquí está lo saludable aquí está lo normal aquí está lo anormal ese afán clasificatorio nuestro es quizás por resumir la idea de ah bueno esto es bueno esto es malo ya yo quedo tranquilo hacia donde debo apuntar no es tan fácil aquí se trata también de cada caso y entender que esta persona tiene una experiencia de apego muy singular por las características que tiene su experiencia histórica amatoria y la experiencia específica que hoy está atravesando el apego puede ser operar de una manera distinta que para otra entonces en la psicoterapia que se hace con el apego en la psicoterapia se investiga el apego el apego es un horizonte de exploración porque nos da indicios de los estilos de relacionamiento de la persona y también tenemos que entender cómo es que esta persona desarrolla esa determinada experiencia de apego yo no se la voy a quitar como si fuera mugre que se quita con jabón aquí lo que necesitamos es entender por qué para esa persona es tan particularmente trágico separarse de una determinada relación significativa y por qué esto se da de manera tan contundente en esa persona en particular esa persona entienda que históricamente sus apegos tienen este origen que esos apegos alimentan determinadas seguridades que podría en la exploración de sentirse vulnerable porque el apego no es satisfactorio pues la idea de poder retener al otro pues en esa experiencia de fragilidad pueda entender cómo existen dentro de sí recursos para que puedan moderar sus apegos y pueda subsistir sin que el otro esté presente entonces lo que necesitamos es ver el apego no como algo que hay que quitar que hay que desterrar de la experiencia amatoria o la experiencia del mundo de la vida sino que ese apego se convierte en un horizonte de investigación para que no entienda que es lo que detona su fragilidad y pueda luego sustentarse a sí mismo un poquito más y moderar su apego pero no se le va a quitar se modera no se quita ¿tú qué piensas de Walter Rizzo? que es una persona elocuente que es una persona que le dice a la gente lo que quiere escuchar que es una persona que está adaptada a la cultura moderna que es una mezcla entre ser romántico es que yo no entiendo cómo sustentan eso por un lado propenden por que el amor persista y subsista pero por otro desconocen que el apego es coyuntural al amor y por otro desconocen que el miedo es coyuntural al amor y pretenden que uno ame sin miedo ¿quién va a amar sin miedo? por favor todo el mundo que está enamorado siente miedo y tiene que sentirlo porque el miedo es el correlato de esa falta de correspondencia entre mi deseo y lo que el otro es y lo que se da ahí es una puerta abierta para que yo investigue sobre mí pero uno no tiene que sentir vergüenza por sentir miedo sentirse frágil o experimentar apego o sentir una tragedia si el otro no está y uno no puede curar esa situación de malestar con un consejo o un libro uno tiene que entender que cada persona sufre a su manera y que es una tragedia que el otro no esté y que va a pegarse y que eso no puede uno reprocharlo sino invitar al otro que investigue entienda su apego y pueda vivir genuinamente la experiencia amatoria moderando el apego pero después de haberse entendido históricamente desde el apego creo que Walter Rizzo el man es elocuente escribe títulos verdaderamente explosivos sus libros desde el título tiene un talento extraordinario para desarrollar una prosa positiva acerca de las relaciones humanas idealizada diría yo pero desconoce que uno no puede simplemente con una idea racional del amor acabar con la pasión y es que hay que entender que Walter Rizzo es un psicólogo cognitivo ¿cuál es el problema de los psicólogos cognitivos? y con el perdón de los colegas cognitivos que me escuchan que tienen una posición como una versión moderna más o menos empobrecida del aristotelismo donde todo se sujeta a una idea a una creencia entonces la creencia tiene que ser racional para que entonces el afecto se vuelva más comedido y la conducta esa triada clásica que por demás absolutamente tonista ¿no? de dividir por un lado la mente y por otro el afecto y por otro la conducta muy clásica no, nosotros somos un todo apasionado y somos un todo apasionado que a pesar de que yo tengo una idea racional de algo si el afecto es suficientemente fuerte a la mierda se va la idea ¿cómo es? aquí hay que entender que la pasión es el centro del movimiento motivacional y no una idea racional uno no se mueve por ideas racionales aquí nadie en este planeta obra racionalmente todo el mundo obra pasionalmente ¿cómo es? incluso en el trabajo incluso en la academia la realidad de un académico no es imagínate un investigador de las relaciones humanas un sociólogo que está en su oficina en una universidad y escribe lindos artículos sobre una sociedad utópica pero pelea con su compañero que está en la oficina continua la realidad es la pelea que él tiene con el vecino y no lo que escribe entonces aquí la realidad humana es la realidad pasional Rizzo agarró el esquema clásico de los cognitivistas y lo convirtió en algo explosivo relacionado con la experiencia romántica sujetando todo al amor pero un amor racionalizado un amor conveniente un amor que tiene que ser correcto un amor políticamente aceptable y el amor es subversivo el amor vino a desordenar a reacomodar por eso es que los grandes hitos de la historia están embebidos por experiencias amatorias que lo que hicieron fue alterar el orden que estaba establecido entonces creo que debe haber un manejo distinto de este corolario de lo racional ¿no? ¿tú eres celoso? sí, claro por supuesto que sí pero he tratado de entender mis celos lo he buscado hacer desde desde la desde una experiencia un poquito más moderada pero sí soy celoso creo que me he superado a mí mismo porque yo vengo de una escuela celosa tú que eres colombiano también la vas a entender una escuela celosa peligrosa yo vengo de la escuela celosa guajira porque mi padre era guajiro y mi padre era un tipo un clásico guajiro machista ¿no? y yo cuando estaba niño tenía el sueño de encontrarme con una mujer virgen y que esa mujer virgen solo fuera para mí y no hubiese tocado otro hombre nunca antes que yo luego con el paso del tiempo y la comprensión de la vida las experiencias fue un poco menos troblodita y hoy en día pues considero que soy muy respetuoso del asunto de la experiencia ajena pero de vez en cuando siento esos celos antiguos me vienen a la cabeza los pienso en fin mi mamá fue tiranizada por mi papá en ese tema en el tienda de los celos y mi papá era el clásico guajiro alcohólico que sometía a su esposa entonces creo que me he superado a mí mismo y hoy en día tengo una posición mucho más moderada y respetuosa de la voluntad que me ha servido para mí ha sido esencial la psicología como profesión yo soy muy agradecido con la profesión no con la profesión que me fue enseñada en la universidad sino con la psicología que yo me encontré en el auto en mi experiencia autodidacta yo siento que aprendí más con mis lecturas personales y conversaciones espontáneas que con las clases que recibí ok ¿verdad? ¿qué qué piensas tú de esas esas relaciones ahora modernas que están el poliamor las relaciones fluidas las relaciones abiertas ahora que haya hasta acuerdos legales ¿qué piensas de eso? pues creo que el matrimonio ha entrado en una crisis histórica que ya era necesaria es decir y cuando digo necesaria es que el matrimonio no siempre ha existido la versión del matrimonio que tenemos hoy es más orientada desde lo que se confeccionó desde el siglo XVIII para acá los acuerdos matrimoniales como dije en algún trecho de la entrevista de hoy generalmente descansaban en intereses de herencia y intereses económicos en el pasado hemos evolucionado hoy en día estamos más cercanos a la idea de la voluntad que la voluntad sea la que digamos que determine la base de las relaciones con los demás y el poliamor y las experiencias fluidas etcétera son una manera es un desarrollo que lógico diría yo que en el que terminó la exaltación de la voluntad como base de la experiencia amatoria en medio de eso digamos debo decir que hay un texto que quisiera citar muy importante yo lo recomiendo un texto que se llama el fin del amor el texto de Eva y Lous esta mujer Eva y Lous es profesora de la Universidad de Jerusalén una socióloga muy interesante que hace un análisis de las de los vínculos amorosos hoy y dice que hoy es muy fácil terminar con alguien es decir cualquier cosa que se da de desacuerdo entonces uno termina y ella dice que la fragilidad que hoy se ve en las experiencias de unión pasional sean porque detrás de la unión pasional no hay nada más que la voluntad caprichosa de los contrayentes entonces también ella dice se ha dejado atrás la tradición se ha dejado atrás las culturas se ha dejado atrás el vínculo social y la estabilidad que le brinda al vínculo social la unión amatoria y su permanencia y en cierto sentido tiene razón es decir si es muy importante que la voluntad sea la base de las uniones pero como se está exacerbando la voluntad entonces hoy se corre el riesgo de que de que las uniones sean caprichosas entonces hasta donde yo tenga ganas y las ganas son muy volátiles porque yo hoy puedo tener ganas pero mañana la otra semana estoy amargado y puede que yo quiera estar solo imagínate si las relaciones y los vínculos con los demás dependieran de mi voluntad caprichosa estaríamos sometidos a que hoy estoy y mañana no estoy entonces respondiendo a tu pregunta el poliamor y las experiencias amatorias fluidas tienen que ver sobre todo con esto de de que la voluntad sea la base de todo pero al mismo tiempo se corre el riesgo sin querer decir que sean experiencias que no tengan un valor se corre el riesgo de que la 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 volatilidad de la voluntad sea lo que determine la permanencia de las relaciones a mí como terapeuta y como persona me preocupa más la permanencia de las relaciones que la manera en como se configura si hay personas que tienen una experiencia poliamorosa pero esa experiencia poliamorosa les permite desarrollar un vínculo significativo que haga que el otro ya se convierta más que en un objeto sexual en un aliado y eso permanezca en el tiempo a mí me parece algo genuino aquí lo importante es que los vínculos permanezcan en el tiempo porque somos seres históricos porque somos seres que necesitamos construir historia con otra persona para tener una experiencia integrada del mundo entonces si esta persona depende de su voluntad caprichosa y hoy quiere estar mañana no quiere estar entonces eso hace que no se construya historia erótica y eso sí puede contribuir a una falta de integración del individuo ahí se te fue la voz discúlpame el poliamor entonces es posible todo es posible todo es posible de hecho eso no es nuevo hay tribus digamos aborígenes en el centro de África que han desarrollado desde tiempos incontables el tema de la experiencia digamos de amor grupal entonces en el amor grupal se da la idea de que cuando se van a reproducir por ejemplo algunas tribus copulan entre todos para no saber de quién es el hijo y que la tribu misma sea la que cría al niño y eso fue una tradición en muchísimas digamos tribus bueno no sé si muchísimas pero algunas tribus más bien diría con justicia algunas tribus del centro de África tan importante que desarrolló toda su cultura entonces que vengan ahora a decir que el poliamor es nuevo eso es más viejo de hecho en la antigüedad en la antigua India existía la poliandria era que una princesa de unas altas castas pudiera tener varios maridos en un palacio imagínate una mujer con cinco maridos porque era una princesa de una casta notable en la India y desarrollaba la poliandria entonces el poliamor es la versión moderna de prácticas muy antiguas que hoy resultan para algunos escandalosas pero no son más que el regreso de 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 esa tradición vieja de amor grupal pero todo descansando desde la voluntad como base de las uniones aquí lo importante no es si hay poliamor o monoamor sino lo importante es que las uniones permanezcan y que creen historia que que favorezcan la historia la construcción de historia erótica de historia vinculante si eso es así hágalo en grupo hágalo de a tres de a cinco pero pero que dure que que puedas tú generar una historia erótica con esa persona entonces dentro de la psicoterapia cuál es el objetivo la psicoterapia tiene como objetivo esencial explorar la propia vulnerabilidad para entenderse históricamente entender el miedo y poder desarrollar la moderación de de tus afectos de tus formas de relacionarte con los demás y la posibilidad que tú puedas llegar a sustentarte sustentar todo lo que le solicita al amante el amante tiene una un pliego de solicitudes muy muy exigente siempre que uno se enamora y está profundamente enamorado de la exigencia hacia la hacia el objeto de amor es muy grande entonces ese pliego de petición es tan amplio debe moderarse y la persona en la psicoterapia lo que debe lograr o lo que se recomienda lograr es que su pliego de peticiones se modere y que pueda sostener una relación vinculante históricamente sostenida sustentando buena parte de sus necesidades por sí mismo entonces el fin de la psicoterapia ten tu relación saludable digo voy a usar la palabra riesgosa saludable en la medida en que aporte a tu historia que se sostenga en el tiempo no importa cuál sea la forma puede ser poliándrica poligámica poliamorosa fluida como tú quieras pero pero construye historia erótica y aprende a sustentar buena parte de lo que le exiges al otro por ti mismo y cómo cómo manejas tú el tema del duelo cuando la ruptura de una relación cuando una persona rompe con otra es una tragedia que que yo tengo que tener mucho cuidado en tratar porque el otro la pérdida del otro no la puede dimensionar nunca un tercero o sea yo nunca me voy a poder imaginar por muy lleno de experticia que sea nunca me voy a poder imaginar el drama que el otro está viviendo por perder al ser amado entonces soy respetuoso primero su drama es su tragedia es indecible la persona se le va a un pedazo de sí misma con la pérdida con el rompimiento yo no trivializo el rompimiento la mayoría de las personas que hacen cuando ven a un enamorado con el corazón roto le dicen tranquilo ya te vas a encontrar a otra lo que hay es mujer en esta vida lo que hay es hombre en esta vida tú eres bonita tú eres bonito tú levantas y entonces trivializan la tragedia y es lo peor que uno puede hacer perdiste una persona crucial para tu vida no es nada fácil hay que guardar silencio hay que entender la tragedia hay que dimensionar la tragedia y luego de que se haya dimensionado pues lo que buscamos es que la persona recurra a todo su acervo de recursos en un acto introspectivo sostenido para que pueda alimentar su sensación de autonomía con el rompimiento la gran ventaja que tiene el rompimiento el rompimiento es muy bueno terapéuticamente es decir si nosotros los terapeutas supiéramos o tuviéramos en cuenta la inmensa fertilidad que se asomaría con el rompimiento pues uno tuviese un horizonte muy interesante para trabajar con el rompimiento la persona se muestra tal cual es en todos sus miedos vulnerabilidades y tragedias entonces ahí tiene un campo de trabajo terapéutico inmenso pero al principio pero eso se da pasado algún tiempo después del rompimiento al principio hay que acompañar al otro en el dolor es como cuando tú vas a acompañar a alguien que se le muere otra persona sé que es distinta la proporción de la pérdida pero cuando tú vas analógicamente a acompañarlo tú no le puedes decir nada al doliente o sea nada lo que tú digas le va a sacar de su sensación trágica entonces el terapeuta acompaña el terapeuta explora el dolor el terapeuta se une al dolor interroga al otro de manera comprensiva lo acompaña en su dolor explora su historia todo lo que le recuerda porque al principio es un dolor una queja una rabia una molestia una furia que luego se modera y entonces la persona recurre a la memoria se acuerda de todo lo que hizo con esa persona a donde fue las esquinas que le recuerdan al otro y todo ese recorrido memorístico uno le acompaña hasta llegar al punto en donde la falta puede hacerse un poquito menos demandante y la persona puede recurrir un poco a sus propios recursos ¿qué técnicas utilizas tú? la técnica más digamos eficaz es la escucha atenta y la posibilidad de hacer lo que yo llamo eco eco significa que tú escuchas pero tú le devuelves al otro lo que acabas de escuchar en otras palabras para que el otro sienta que hay una voz distinta que lo está entendiendo y lo está entendiendo no con sus propias palabras sino con otras que el otro le dice pero que se asemejan a lo que quiso decir esa experiencia de eco es increíblemente terapéutica porque la persona en medio de la incomunicabilidad del rompimiento acuérdate que acabamos de decir hace un momento que cuando uno rompe con alguien queda incomunicado entonces lo más trágico para un amante es que no siente que nadie lo puede entender nadie lo va a entender porque nadie está atravesando por eso y lo más terrible es que quien menos lo entiende y con quien menos puede hablar es con el objeto de su amor entonces que haya una persona un tercero que haga eco de su experiencia pasional como lo acabo de escribir es todo un hito para el amante el amante por fin siente que hay alguien con quien no experimente incomunicabilidad y puede desarrollar ya lo que luego veremos técnicamente como proceso analítico donde históricamente examinamos escenarios situaciones respuestas reacciones y orientamos en un sentido más moderado a través de una entrevista precisa donde uno no especula sino contempla y formula de acuerdo a lo que el otro acaba de responder caminos en donde el otro diga oye sí yo puedo ser un poco más integrado en la medida en que yo recurra a mis propios recursos yo no tengo que le sigo amando le adoro le denero me causa una tragedia no tenerle pero pero tengo en mi interior recursos para poder solventar mi soledad mientras le seguiré amando siempre esa sería la idea y yo me voy a hacer una pregunta yo mismo si me permites y es debatir una creencia en donde le dicen a uno que una de dos extremos no le dicen un caos saca otro clavo eso es un dicho aquí muy popular en latinoamérica o tienes que hacer el duelo para luego iniciar una nueva relación más saludable yo creo que ninguna de las dos extremos se da creo que la persona desarrolla recursos o no pero es inevitable que pasado algún tiempo la persona de acuerdo a su propia autorregulación organística se encuentre con la posibilidad de alguien más es decir eso no lo puede uno marcar como con un tiempo ideal eso es de acuerdo a las circunstancias de la persona y de acuerdo a el proceso que la persona misma desarrolla en su interior habla de los recursos en el tema del duelo de qué recursos estamos hablando estoy hablando del recurso de la introspección que es un recurso importante siempre es posible mirarse a sí mismo siempre es posible ser cada vez más consciente de todas esas cosas que uno puso como deseo en la otra persona pero que vienen de uno no derivan del otro siempre es posible amar de una manera no tan particularmente egocéntrica y eso se da en un proceso de introspección es decir mira en sentido estricto uno puede seguir amando al otro así no se ha correspondido es que el amor no depende de la correspondencia depende de la capacidad que tú desarrolles de poder ser solidario con esa persona así que en sentido estricto voy a decir una cosa loca pero nadie pierde a nadie sencillamente se pierde una historia erótica que tiene un fin pero tú puedes seguirle profesando a esa persona amor si te da la gana puedes seguir siendo solidario con esa persona si te da la gana voy a poner un ejemplo muy americano hollywoodense pero es conmovedor es conmovedor ver a Bruce Willis deteriorado el actor norteamericano y ver que Demi Moore que es su exesposa después de mucho tiempo de estar separada de él se quiere solidarizar con él y cuidarlo yo creo que allí hubo un rompimiento pero pero entendieron ellos que se podían seguir amando sin estar juntos y creo que el amor no tiene límites como experiencia solidaria puedes seguir amando incluso a una persona después de muerta ahí no hay límites lo que sí tiene límites es la correspondencia que esa persona te corresponda puede ser un asunto que tiene un fin pero que tú puedas amarla la puedes amar siempre así que el amante real el amante genuino siempre tendrá el poder de seguir amando así el otro le diga que no ¿y qué importancia tiene que nos digan que no? que nos digan que no nuestro amor no depende de eso bueno este recurso de la introspección hablamos del apego pero también aplica para el resto de temáticas del dilema humano por supuesto que sí y que otros dilemas y que otros recursos hay también bueno digamos que además de la de la introspección que acabamos de mencionar también se encuentra se da la experiencia de la posibilidad que uno tiene como terapeuta tú te refieres a las técnicas ¿no? de poder alternar junto con favorecer la introspección ciertas ayudas como por ejemplo fomentar en la persona la posibilidad de retornar a sus vínculos de socialización generalmente las personas que tienen la tragedia del rompimiento se aíslan las personas que tienen la experiencia del rompimiento terminan por renunciar a la posibilidad del contacto con otros siempre existen aliados está el amigo cercano la persona pues que les consuela y eso es una puerta de entrada a la resocialización después del rompimiento una de las recomendaciones que puede ser digamos mucho más contundente que una técnica clínica de respira de esta forma y levanta los brazos es que la persona poco a poco con la ayuda del terapeuta y sus principales aliados retome su vida social y de esa manera pueda recordar porque eso todo el mundo lo sabe pero lo olvida recordar que a pesar de que hay una tragedia en la pérdida del ser amado su vida continúa y tiene oportunidad de contacto con otros cuando tú me insistes en el tema de las técnicas yo de pronto me ubico más en los trabajos analíticos y en las recomendaciones porque desde el punto de vista técnico la psicoterapia tiene como principal instrumento es la manera en como se conduce la entrevista y el trabajo analítico que uno le devuelve al otro a partir de la entrevista no soy una persona muy muy cercana al trabajo técnico operativo porque las escuelas cognitivistas y conductistas son las que más trabajan con ese tipo de recursos yo prefiero tener la entrevista clínica el análisis que deriva de ella el manejo del interrogatorio o las preguntas la forma en como se salta de un tema a otro los silencios y la habilidad que con el tiempo se desarrolla al respecto como recurso de oro como herramienta de oro del trabajo clínico digamos que también da recomendaciones a las parejas si si en algún momento existe la oportunidad para que eso suceda es decir las parejas tienen en algunos momentos una situación de receptividad y en otros momentos puede que no sea tan receptivo lo que uno pueda decir entonces también tiene que ver con la experiencia clínica y el conocimiento que uno tenga de esa historia en particular si uno se permite dar una recomendación pero las recomendaciones se dan de acuerdo al caso y en el momento en que sea más oportuno pero yo trato de evitarlas trato de hacer un trabajo analítico propiamente y evitar las recomendaciones hay personas que las piden y uno se las da pero se las da con una treta la treta que yo uso es recomendarles algo que les devuelva la responsabilidad de la pregunta sobre la recomendación ok ok entonces es más o menos un ejemplo de recomendación que darías por ejemplo una persona puede solicitar doctor ¿qué hago con este dolor tan grande que siento por haber perdido esta persona que no quiere ni siquiera contestarme una llamada entonces yo podría recomendarles que que piense más en lo que siente que en la correspondencia que la correspondencia no depende de él o ella sino depende más bien del otro y el otro tiene su posibilidad de no contestar entonces si bien el deseo ferviente de que el otro conteste pues como bueno que uno pudiera escribir lo que quisiera decirle así el otro no lo lea pero que uno pudiera expresarlo entonces lo que puedo recomendar es que la persona exprese todo lo que tiene que decir y y y que luego imagine que sentiría el otro si lo leyera bueno un tema muy importante sobre todo bueno en Europa y yo supongo que en el mundo de la mayor tasa de suicidios es de los adolescentes que han roto con sus parejas y generalmente es la primera pareja que han tenido si a ti te llega un adolescente o una persona que te dice que me quiero suicidar porque me ha dejado mi pareja tú que harías o sea como 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 sería la psicoterapia en ese aspecto ya estamos ante una posibilidad importante al momento en que el adolescente antes de matarse pues dice que se quiere matar todo el que dice que se quiere matar no está buscando matarse sino está buscando que alguien le ayude a no matarse y creo que allí hay una puerta abierta que hay que aprovechar lo que haría sería un trabajo de exploración a fondo de su tragedia le diría date la oportunidad de tomar una decisión de entender por qué sientes tanto dolor a esa persona le parecerá obvio sentir todo ese dolor pero pero no es tan obvio al momento de explorarlo y entenderlo al mismo tiempo le diría te recomiendo simplemente no te digo que no lo hagas simplemente permítete mientras entendemos por qué quieres hacerlo posponer la decisión es decir lo primero que yo hago cuando una persona dice que se quiere matar es no ponerme en una posición de alarma sino de una posición de profundo respeto por su decisión de quererse quitar la vida hay una moralización de fondo en nuestra cultura moderna y derivada también de una posición religiosa que dice que la gente que se quiere matar no debería hacerlo porque incluso la vida no es suya sino de Dios y creo que no hay nada más genuino que querer matarse sin el que se quiere matar está ejerciendo su libertad hasta las últimas consecuencias es decir el último bastión de la libertad humana es la disposición de la propia vida es genuino es genuino quererse matar yo no quisiera que la gente se matara no quiero matarme yo ni quiero que nadie se mate pero es genuino entonces soy profundamente respetuoso el deseo de matarse pero al mismo tiempo le digo oye pues pon la decisión mientras analizamos históricamente la fuerza que tiene este deseo en ti de quererte quitar la vida y en ese digamos en ese aplazamiento tengo yo una oportunidad como terapeuta no de convencerlo de que no se mate sino que la persona entienda mejor y lo que más probablemente va a suceder es que no se matará claro no y lamentablemente hay mucha gente que ni siquiera lo habla sino que toma la decisión y punto generalmente los suicidios se dan por un acto de excentricidad impulsiva la persona se precipita la decisión sin mediarlo con pensamiento son raros los suicidios que llamamos suicidios lúcidos el suicidio lúcido es escasísimo que es un suicidio producto de una elaboración consciente de la inviabilidad de la vida y la persona se mata esos suicidan los lúcidos son tremendamente interesantes conocí el caso de una persona que elaboró su suicidio durante mucho tiempo y luego tomó la decisión tranquilamente pero esos son escasísimos hay personas la mayoría lo hacen como un acto de desesperación y por eso es importante generalmente la persona que se suicida yo diría que casi la totalidad por desesperación se suicida por desesperación porque no tuvo ocasión por sus circunstancias de mediar la decisión con alguien no tuvo oportunidad si se pierde se pierde de la lucidez de las consecuencias de eso si claro claro pero entonces digamos que ya cuando un suicida va a psicoterapia pues ya ahí tenemos casi que el 100% de las posibilidades ganadas porque yo dudo mucho encontrarme estadísticamente con un suicida lúcido en psicoterapia eso es muy improbable tiene que ser una persona tremendamente profunda en sus elaboraciones para poder llegar ahí como Ramón San Pedro el tipo este que hizo todo lo posible para suicidarse porque quedó cuadrapléjico hicieron la película más adentro esos son suicidas lúcidos todo el que quiera suicidarse de manera asistida es un suicida lúcido pero la mayoría de los suicidas no son lúcidos entonces por eso hay que atajarlos porque no son lúcidos si fueran lúcidos uno tendría que ser mucho más respetuoso de su decisión porque como no son lúcidos y para las personas que no pueden digamos que no pueden ir a psicoterapia que tienen bueno que no no tienen la oportunidad de ir a un psicólogo por X o Y motivo ya sean económicos o porque no tienen nadie cercano que recursos tienen o sea que pueden hacer bueno lo primero que les recomendaría a los que no pueden ir a un psicólogo les recomendaría que se permitieran entenderse amorosamente de una manera introspectiva es decir que entiendan su amor también desde su forma de amar y para ello yo creo que el mayor de los recursos que tendría cualquier persona sin pagar psicólogo es la lectura cuando uno lee tiene la posibilidad de entender las formas del amor de una manera mucho más consciente hay historias de amor tremendamente aleccionadoras con las cuales uno se puede sentir identificado y puede entenderse mejor y puede entender que lo que le sucede a uno no es algo que no pueda ser entendido por nadie que es lo primero que siente el amante es que no es entendido por nadie entonces por ejemplo yo le recomendaría a esa persona oye búscate por favor la historia de las desventuras del joven Werther de Goethe y lee ese libro pequeñito que es una historia de amor increíble de un hombre que se suicida por amor incluso ¿sí? es la historia que fundó el romanticismo alemán y un estilo de vida alrededor de la idea de los sentimientos y de la estética de los sentimientos y a partir de allí muchísimas otras historias de amor que pueden ser inspiradoras y le pueden permitir a la persona que está enamorada decir oye yo me estoy leyendo esto y me siento profundamente identificado con esta espera con este dolor con esta incomunicabilidad hay un texto colombiano muy importante de Gabriel García Márquez tú estuviste hace poco en Suecia visitando el museo de los premios Nobel y ahí estaba la mesa de García Márquez con su máquina de escribir que fue el premio Nobel del 82 en fin García Márquez tiene un libro que se llama El amor en los tiempos del cólera es un texto recomendadísimo para todo el que esté enamorado para que entienda distintas historias simultáneas que se dan en distintos tiempos también donde se siente el dolor de la espera se siente la frustración de no poder alcanzar al otro se siente la interrupción de un tercero en el amor hacia el otro todo eso se ve en la literatura de una manera tan impresionante que uno se puede identificar con lo que lee y uno siente consuelo y entiende mejor lo que le sucede entonces no hay mayor recomendación para la gente que sea un poquito más sensible a leer y que se haga de los libros que puede conseguir en cualquier parte para que su experiencia amatoria no sea aísle sino se identifique con los grandes amantes de la historia mándame una lista para ponerla aquí en la descripción por supuesto que sí por supuesto que sí de hecho ahorita estoy leyendo un libro de Eugenio Tría que es un gran filósofo español que se llama tratado de la pasión donde él dice que hay dos dos grandes obras artísticas que todo amante tiene que entender para entenderse y es una ópera una pieza de ópera muy conocida de Wagner ese gran amigo de Nietzsche que se llama Tristán e Isolda que es la historia de un caballero que se enamora de una monarca de una princesa y es el prototipo del amor imposible entonces Tristán e Isolda es una ópera pero de esa ópera también se han sacado muchos libros y es como un arquetipo del amor imposible que le viene bien a cualquier amante tanto ver la ópera como leer lo que se ha dicho de ella y el segundo texto yo no diría texto sino autor al que hay que leer es a Stendhal que es tenido por el el autor que mejor describió de los que mejor describió la experiencia amatoria entonces diríamos que son clásicos pero son clásicos profundamente son referentes del amor en occidente hay que darse la oportunidad de entender esas historias historias de amores imposibles muchísimos de Tristán e Isolda que son casi que referentes culturales como en Europa lo es don Juan o don Quijote o Fausto también la historia de Loíza y Abelardo dos clérigos que se enamoraron a pesar de sus barreras culturales y las barreras de la religión muchísimas historias de amor inspiradoras que un amante dice oye pues lo que a mí me está pasando ya lo han vivido muchos grandes historias ahora me entiendo mejor y entiendo cómo puedo yo extraer lo más provechoso de esta experiencia Milán Kundera Milán Kundera también exactamente Pablo Neruda un autor checo muy interesante que deja colar ahí en su en su prosa muchas ideas filosóficas existencialistas también es muy interesante y hay un texto muy lindo póstumo casi de una historia de amor de estos autores franceses que son casi que ya referencia mundial que son Simón de Beauvoir y Jean Paul Sartre que fueron fueron un amor muy singular subversivo si se quiere no convencional y para la época mucho más escandaloso y hay un texto que se llama que lo terminé hace un mes que se llama la ceremonia de la Dios donde ellos hablan acerca de lo que fue su vida juntos y donde es enfrentar que uno de los dos muere y hay una frase que dice Beauvoir al finalizar la ceremonia de la Dios en el pacto dice Sartre ha muerto su muerte su muerte nos separa mi muerte no nos unirá es una cosa porque todo el mundo dice ay si te amaré allá en el cielo nos encontraremos una cosa en consuelo pero ellos dimensionan la carga de la separación de una forma tan cruda y tan poética que dice ella Sartre ha muerto su muerte nos separa y ni mi muerte no nos va a unir el tremendo tremendo drama de una mujer que ama profundamente a alguien que se va entonces creo que entender y Beauvoir escribe esto ya después de que él muere ella entendió su fragilidad en medio del rompimiento un rompimiento que tuvo con él porque él murió claro eso lo mira Antonia hay que decirlo la mayor ganancia del enamorado la mayor ganancia del enamorado es aprender de sí mismo mientras ama entonces si tú aprendes de ti mismo precisamente por todos los padecimientos que te produce el amor tienes la mejor de las herencias de la experiencia amatoria por eso es mejor enamorarse que no enamorarse el que se enamora es el gran ganador no el que no se enamora y tiene esta cultura que todo el mundo está buscando no enamorarse una cantidad de peleles ahí que están renunciando a una experiencia sobrecogedora y tremendamente integradora como es la experiencia de la tragedia de amar ¿verdad? interesante hombre que bien Jaime muchas gracias Anthony por la invitación gracias por tu tiempo y bueno hasta la próxima bueno y te pido que me puedas enviar esta entrevista tú que eres un cirujano de los videos y sabes editarlos bien chévere envíame los fragmentos para yo también compartirlos sí claro nos hablamos de los reptiles y cuando quieras hablamos de los reptiles y de cómo se enamoran los reptiles y me imagino que róticamente un reptil tendrá una oralidad mucho más interesante que la nuestra sangre fría vale bien vale un abrazo gracias chao